como le estaba diciendo en esta introducción que yo me estaba yendo completamente a la derecha en algunos puntos no queda de otra no te dejan otra opción que irte completamente a la derecha o los otros que se van completamente a la izquierda todos sabemos que ahora tenemos el hermano eric concepción que se ha ido completamente a la izquierda o sea eso no hay problema ninguno aquí cada cual que se vaya para donde le dé su rebeldísima gana o sea pero yo me he ido a la derecha porque cada vez que te miro para donde quiera que miro para donde quiera que miro es terrible la situación que estoy mirando ahora mismo hay una hay una muchacha cubana esta muchacha cubana que está aquí ya y en un su alón al 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 alcón al alcón una muchacha que era de la televisión periodista un mal una persona que estaba allí que pertenecía al sistema y que no hay ningún tipo de problema con eso determinó se cansó se aburrió de abrió los ojos despertó de nuestra imagen la combilancia y en la pachanguita esa de esa dictadura y determinó irse con su esposo y salirse de ahí porque ya se ha despertado que todo el mundo tiene derecho a despertarse yo no soy crítico de ese tipo de personas para nada para nada si eso es lo que yo quisiera de que todos despertáramos de este letargo que hemos tenido de una forma todo de una forma u otra y que todos despertemos sabe y que cada cual denunciemos las atrocidades que vemos me entiende y esta muchacha despertó abrió los ojos se dio cuenta lo que sea si en un momento determinado digo o eso ya eso para eso es pasado nosotros lo que necesitamos es que la gente abra los ojos no que siga ciego ciego a algo que no funciona que no sirve que hace pasar hambre que hace pasar miseria que hace denigrarse al cubano que despertemos todo todo despertemos a lo que cada cual va a despertar a su momento y a su hora y a su día ya sea yo no le exijo a nadie que se levante pero el que se levante tiene todo mi apoyo el que despierte tiene todo mi apoyo y se los reconoceré y jamás y nunca le echaré en cara a si le he hecho en cara a los ir vergüenzas que también fueron parte de allí que también abrieron los ojos pero ahora se sienten con con el aquel de querer señalar de señalar a los demás a los demás que todavía no han abierto los ojos como un momento determinado tampoco lo abrió el entiende yo ahí si esa gente conmigo o sea cuando hablo de este tipo de casos hablo de los eliezer hablo de los ultra hablo de los de los jota ahora y de todo ese tipo de personas que también perteneció que un día abrió los ojos y ahora que se siente que ellos son los dioses para determinar quiénes sí y quiénes no esa gente conmigo no tiene ni no tienen perdón obvíate eso eso es obvíate probamos el tema de esta muchacha esta muchacha está varada en en colombia porque ella tú sabes iba a ver los volcanes ella iba a ver los volcanes como dicen nos como lo dije no sé quién lo dijo iba a ver los volcanes pero qué le pasa que la que el régimen de nicaragua no la deja entrar no la deja entrar a nicaragua para seguir su camino que todos sabemos cuáles es el camino ella no se quiere quedar en nicaragua ver los volcanes ni un carajo ella lo que quiere seguir su camino para ver si puede logra entrar y logra llegar a los eeuu o sea ese es el objetivo me imagino yo de esa muchacha pero está varada en colombia y está varada como la película esa famosa que hay de tom han de tom han no de otro y otro artista un artista famoso esto americano que tiene una película más o menos parecida igual donde el tipo se mete una pila de meses una pila de tiempo viviendo en un aeropuerto porque no le daban ni la entrada ni la salida y esta muchacha ni le dan la entrada a colombia ni le dan la salida para donde ella iba en 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 nicaragua y esto no es que nicaragua le cayó mal la muchacha le puso no 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 esto es lo que hace la dictadura la dictadura cuando una persona se le no ya no quiere participar en su combi lancha en su pachanguita es lo que ellos hacen y es lo que maltratan a ese propio pueblo y lo acogen casi siempre con mujeres con hombres también pero se ve más feo todavía cuando se lo hacen a una mujer y ellos fueron los que le dieron la orden la orden al gobierno de nicaragua para no darle la posibilidad de entrada esto no fue que cayó del cielo nicaragua dijo piti piti peo pan con peo el culo te lo bateo tú sí tú no no eso no fue así eso fue una orden este oye no dejes entrar a esta muchacha y vamos a hacerle la vida imposible pero eso no más es la debilidad que tiene esa dictadura ese es el miedo que tiene esa dictadura por eso es que hay tanta gente en cuba que tú ves que no quiere abrir los ojos están conscientes de que el régimen la dictadura criminal y asesina donde viven es es letal pero simulan porque saben que lo que le puede costar eso se llama eso que le están haciendo a esa muchacha es intimidación y miedo y eso lo está viendo el pueblo cubano lo está viendo el pueblo cubano por la información por las redes sociales y que hace mucha gente simula y se mantiene por eso yo veo tan mal a todo este tipo de grupo este grupo de personas que se los señaladores en jefe estos que pertenecieron que fueron parte de aquello que abrieron los ojos y ahora se creen que porque abrieron los ojos primeros que otros ya se sienten con el aval para señalar a otro ok ya termine con este punto que es inmoral lo que hace esta dictadura totalitaria criminal y asesina vamos para el segundo punto tenemos esta otra muchacha anameli ahora anameli no la dejan entrar en cuba ustedes se imaginan eso cuál es cuál es la debilidad cuál es el poder que ellos que puede cambiar a anameli en cuba pero en la debilidad de ellos en la cobardía de ellos en el miedo de ellos no la dejan entrar porque anameli va a derrumbar la dictadura los cimientos de esa dictadura anameli los remueve y los desborona por eso es que no la dejan entrar porque anameli tiene toda la moral y todo el respeto y todos porque y que ellos no tienen en el mundo entero por eso no la dejan entrar por eso no quieren que lleguen ustedes imaginan que usted siendo cubano usted siendo cubano que vive en cuba no lo dejen entrar a su país hoy que estaba conversando un diálogo ahí respetuoso porque quiero ser respetuoso yo no quiero ser yo contra la dictadura si no voy a ser ningún tipo de respetuoso pero con mis hermanos confundidos equivocados oportunista comelones y todas las cosas que defienden la dictadura yo quiero ser respetuoso porque yo también lo hice yo también lo he hecho y yo no quiero que me haga que lo que me hicieron a mí que se lo hagan a ellos me entiendo yo quiero abrirle los ojos con respeto yo estuve conversando con mi hermano y osbani habló y osbani es grueso el que nos bañe es grueso tú sabes de que pique el pollo porque yo puse no sé qué cosa ahí y él me dijo que tú hagas y la dictadura y ellos van a ser yo tengo que estar en contra de esa dictadura con muchísimos motivos con muchísimos motivos no que esto que si no tiene todo muchísimo y le dije mira no le dije este caso pero por casos como este yo tengo que estar en contra de esa dictadura nada de lo que hace esa dictadura es beneficioso para el pueblo nada lo que han hecho ha sido solamente por su conveniencia y por mantener el sistema para que la gente no se les revele no porque aman al pueblo cubano no han hecho todos los hospitales porque ellos quieren al pueblo cubano no han hecho esas escuelas porque no no lo han hecho en primer lugar porque es parte de lo que tienen que hacer como gobierno y otra lo ha tenido que hacer para que el pueblo tan siquiera tenga algunos pequeños beneficios y diga coño pero es que el pueblo cubano no lo dice ni por eso el pueblo cubano lo dice por un miedo el pueblo cubano sale a gritar para lo que sea por miedo si ese pueblo tuviera la libertad de escoger de decir lo que piensa no lo hiciera ahí están viendo como silenciosamente como silenciosamente no hemos ido millones de cubanos y hoy día hay cientos de miles de cubanos queriendo ir a ver los volcanes en nicaragua silenciosamente que te están diciendo silenciosamente que no quieren estar en ese país que no le sirve para nada no le sirve para nada para nada le sirve ese sistema por eso se quieren ir por eso no quieren estar allá lo que no salen es a gritar no salen a decir abajo la dictadura abajo de azcanes no van a salir a eso no van a salir no lo van a hacer pero que hacen se van en balsa para españa para méxico para nicaragua para colombia para chile para la república dominicana se van para donde quiera porque la gente lo que no tiene es valor y lo entiendo y no me molesta de salir a gritar pero si salen largando no quieren vivir en esa dictadura no quieren como yo estaba viendo un tinto un tinto que estaba poniendo un loco por ahí ni los mismos familiares de fidel castro querían vivir en esa dictadura ahí está en el caso de la mamá de fidel se fue el otro se fue la hija se fue el otro ahí el raúl se fue todo mundo se fue nadie quiere vivir ni los hijos de ellos mismos quieren vivir aquí miami está lleno de los hijos de los dirigentes de los de los poderosos de cuba están llenos ni de sus propios hijos quieren vivir allí entonces que usted puede esperar de ese pueblo oprimido pisoteado vilipendiado están diciendo para lo que sea de tener pesos mentiras es falso el mundo entero está lleno de cubanos que un día dijimos che comandante che guerrillero yo quiero ser como el che yo quiero ser toda esa pila de cosas sabe el mundo entero está lleno de eso llenito ok entonces terminamos con ese punto también y y y y y